Música Pese al empate el Envigado se sostuvo entre los 8 y con 22 puntos el séptimo Enfrentará las próximas dos fechas a dos equipos eliminados al Medellín y al Deportivo Cali En la última fecha Alianza Petrolera que aún pelea por meterse entre los 8 Reacciones luego del juego en Envigado En Envigado hubo silla vacía Al parecer el empate que Patriota le sacó en el último minuto dejó sin palabras al técnico Juan Carlos Sánchez Quien no asistió a la rueda de prensa Quienes sí dieron la cara pero en el parqueadero del estadio fueron los jugadores Es como una derrota, teníamos el partido ya ganado, tres puntos que ya teníamos en el bolsillo Y en la reposición nos hacen un gol de esa manera, eso duele mucho, nos duele mucho también a nosotros Y es lógico que el profe también esté sentido por eso porque como te digo toda la semana trabajamos para eso Y teníamos yo creo que el partido ya en el bolsillo El empate no solo dejó sin palabras al técnico, también privó a los naranjas de un triunfo que los hubiera acercado a la clasificación Claro, dependemos de nosotros, hay que seguir trabajando y como te digo concretar las opciones que tengamos que es lo más importante Y estar muy ordenadito los 90, 95 minutos que jueguen Envigado el séptimo en la tabla con 22 puntos Su próximo rival será Medellín Clásico antioqueño que se jugará el jueves en el Atanasio Donde independiente de lo que pase, se espera que no queden más sillas vacías Más sillas vacías